Estoy igual que ustedes, queridos. Dolido, triste y lleno de ganas de reventar a estos usurpadores, estos asesinos inhumanos. Pero no les podemos dar el gusto de quebrarnos, de irnos con el furor de las emociones y muchísimo menos en este momento. Encender una luz en Venezuela ya es un acto de valentía. ¿Por qué? Porque caminar en la oscuridad externa, sin duda, hoy es de personas con temperamento, carácter, firmeza y, sobre todo, arrojo. Pero, por favor, seamos sabios y aprovechen esta oscuridad, porque el reto no es iluminar el exterior, sino iluminar el mundo interior. Hoy caminamos viendo hacia afuera, pero por dentro hay tinieblas. Y, queridos, esta oscuridad les revelará muchísimo a cada uno de ustedes. Se darán cuenta que el verdadero reto no solo es encender una luz, sino el reto es saber qué luz vamos a encender. Necesitamos mirar hacia adentro y esto es una gran, gran oportunidad. Carajo, el dolor que están viviendo en Venezuela es suficiente para hacer un diluvio de lágrimas, de hacer llorar a ángeles y al cielo entero. ¿Por qué? Porque el mundo hoy ignora con tanta facilidad las injusticias cotidianas y sé las consecuencias tan terribles que este apagón ha traído. Ha traído muertes con nombres y apellidos, inocentes que han muerto, pero les juro que van a pagar. Y no deseo trivializar absolutamente nada de lo que está sucediendo con este video y menos con estas palabras que van en amor a cada uno de ustedes. Espero, carajo, Venezuela, traigamos la luz con un pequeño acto de insurrección pacífica y sin violencia. Me gusta, a mí me gusta pensar que todos podemos ser como el fuego de una antorcha. Una antorcha que arde e ilumina a pesar de la oscuridad y los vientos en contra y que difícilmente se apaga. Pero aún más importante, el propósito de una antorcha es encender otra antorcha y la meta final es prender un fuego que nos ilumine el camino a todos, pero ese fuego está por dentro. Venezuela, dependiendo de lo que arda dentro de ti es lo que vas a irradiar y en ti irradia la libertad. Venezuela, te pregunto esto, ¿qué tipo de luz vas a hacer ahora? ¿Por qué importa saber qué tipo de luz somos? Hay quienes son como la luz de una linterna que solamente alumbran su camino y su dirección. Hay otros que son como la luz de una vela que iluminan a su alrededor, pero con los vientos del conflicto y de los retos pronto se apagan. Hay otros que son como la luz de un foco, estos se iluminan de manera estática, iluminan sin moverse y otros más son como los flashes que iluminan a la misma velocidad que se apagan. Pero Venezuela no es así. Venezuela es una antorcha y una antorcha tiene dos características peculiares. Arde. Y arder es un proceso interno, es de la piel hacia afuera. Nace de aquí. A ti que te hace arder, Venezuela, la libertad, todos los sueños que tienes por delante arde, querido, y alumbra. Alumbra y da calor. Esto es un efecto externo, es la consecuencia de lo que arde de manera interna. Y dependiendo de lo que arde adentro de ti es lo que vas a irradiar. Todas las luces iluminan, pero no todas dan calor. Y tú, Venezuela, le darás calor al mundo entero. En Venezuela hay gente que camina ciegas porque camina con la luz de otros, pero están a oscuras por dentro. Venezuela, tú eres una antorcha que no se apagará nunca. Te lo repito una vez más, tu luz no será pasajera. Todo está bien. Esto que están viviendo también pasará. Y les hago un llamado a cada uno de ustedes a la serenidad a pesar de todo. Sé que suena absurdo, pero no lo es. Se necesita tranquilidad y conciencia en el medio del dolor. Solo así puedes encender la llama por dentro que te mantiene ardiendo a pesar de todas las condiciones exteriores. Así la oscuridad se aprofunda. El mal cada día va a ser más voraz y los próximos meses continuará sin escrúpulos porque están perdiendo terreno. Porque ustedes están dejando el miedo a un lado y ya no están tan asustados. Han empezado a rugir, sí, carajo. Y sé que hoy están acalambrados y entumidos y que quieren accionar y que se amargan ante el temor que provoca este mal. Y sé que comienza a nacer la desesperanza a partir del hambre de tener un día de tranquilidad y de paz. Pero, coño, vale la pena seguir en la lucha de manera ofensiva. Les ruego, queridos hermanos venezolanos, no decaigan. ¿Saben qué? Edifíquense los unos a los otros. Los canten, alaben, usen todas las herramientas del bien para mantenerse activos y en forma en esa oscuridad que sus voces escuchen clamando al cielo y cantando de alegría. Sé lo difícil que es doblegar la mente cuando en ella se gesta la rabia. ¿Por qué? Porque la rabia nos nubla la vista. Salivamos ira y la venganza se activa y siempre estamos buscando la retribución inmediata que sacía nuestra decepción y el dolor. Pero, escuchen, un espíritu sabio es apacible y este espíritu es la cura perfecta para ello. Una oración en medio del desierto, en medio de las balas y el fuego, es tan efectiva que termina por colocar todo tu cuerpo de nuevo en armonía y en enfoque. Y así las decisiones se toman con el espíritu y no en el furor de la emoción. Les ruego, les ruego no claudiquen, sigan marchando, marchen en sabiduría, no teman porque mayor es el que está con ustedes. Sé que miles de sueños han sido rotos, pero un sueño roto también puede ser el ladrillo para construir un sueño más grande. Y ustedes tienen muchos ladrillos. La herramienta más poderosa del enemigo es su constancia, pero seamos más constantes que ellos. Si atacan dos veces, responderemos tres, pero sabiamente. Sabiamente, no como brutos, no como ellos lo hacen. Entiendo que no es tiempo de pedir dominio propio. Pero es necesario mantener la serenidad para poder accionar este plan maestro que por fin les lleve la libertad. La angustia y la desesperanza son malos consejeros. Esto es lo que están tratando de hacer ellos. Ellos quieren cansarlos, quieren agotarlos, pero esto es una batalla de resistencia. Sí, ya sé que llevan 20 años resistiendo, hay que resistir más. Y sólo aquel que se alimenta de lo eterno jamás queda famélico y puede soportar el éxodo completo. El regreso a la tierra prometida es una verdad. Venezuela, se los juro que es una verdad. Lo verán, créanlo y lo verán. Salgan de ese círculo vicioso que los mantiene despiertos de noche buscando cómo hacerlos pagar. Estos imbéciles, sinvergüenzas, buscan la manera de que los odies, porque es la única forma de mantenerse en tu corazón, aunque sea para podrírtelo. Piensen en esta mujer, en Delcy Rodríguez, que dice que sólo hemos visto una pequeña parte de lo que son capaces. Ella no ha visto nada de lo que el eterno tiene preparado para todos ellos. Les aseguro, les aseguro, Venezuela, que el Seol jamás es así. El Seol ensanchará toda su garganta hasta que los haya masticado por completo si no nace el arrepentimiento. Pero esta pelea no es nuestra. Debemos de mantenernos en la pelea. Si Dios nos mostrara el futuro de Venezuela, dejaríamos de pelear. Porque cuando pensamos en lo imposible, creemos que somos nosotros quienes debemos de lograr lo imposible. Y olvidamos que lo imposible es la especialidad de Dios. Es tiempo de quebrar el miedo y la angustia que han implantado en tu mente. Pero ¿dónde se esconde el miedo? Detrás del valiente. Es justo ahí, en medio del temor, en donde más vivos solemos sentirnos. Pero no podemos estar frente a la vida mirando cómo perdemos todo y no hacemos nada. Solamente lloramos, nos enojamos. No, 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 muchachos. Debemos de recuperar la actitud de pelea. Debemos de dar batalla y recuperar todo lo perdido. Dios no nos abandona, pero lo crucial es tener la certeza de que nosotros mismos no nos abandonaremos. ¿Sabes qué, querido? Dios te dice hoy, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pedid, pide y todo lo que pides, todo lo que quieras, se te será hecho. No bastará con tener fe al inicio, sino será necesario que todo Venezuela mantenga su fe hasta que la oración se haya convertido en algo vivo. Las cosas se hacen hasta que se consiguen. Confía, aunque no tengas fuerza, aliméntate de lo eterno y levantarás vuelo, sí o sí. Escucha bien, Venezuela. Cinco minutos de rodillas, Venezuela, te mantendrán de pie todo el día rugiendo. Dios te ama y está con todos ustedes. La luz ya viene, queridos, pero manténganse en la batalla. Serán mucha luz, pero harán arder al mundo entero. Les amo.